Si. Si. Se me ha perdido. La verdad es que pasa es la primera. Público número uno, pa' que no aguanta, que no va a ninguno Tiene el toque, lo puro pidio, pa' que el escarle se presidio ¡Crafel, fracel! ¡No voy a cocer un parrillo! ¡Aquí, fracel! ¡Aquí, papajillo! ¡Miau! ¡Crafel, fracel! ¡Crafel, fracel, fracel! ¡Miau! ¡Crafel, fracel! ¡U ninguna de sus택os hay состав en el reto! ¡Crafel, fracel! ¡Crafel, fracel! ¡No va a cerrar! ¡Aquí, fracel! ¡Qué más bonito! ¡No voy a cocer un parrillo! ¡No voy a cocer un parrillo! El amigo público número uno, ¿por qué no aguantas que te joda ninguno? Si me compras un puto vicio, solo es carnet de decir ¡Caina abajo! Si me compras un puto vicio, solo es carnet de decir ¡Caina abajo! ¡Caina abajo! ¡Caina abajo! ¡Caina abajo! ¡Caina abajo! ¡Caina abajo! ¡A spreada, Madillo! ¡A spreada, Madillo! ¡Oh, puta!